Hola a todos jóvenes, el día de hoy vamos a ver un video en donde vamos a estar explicando lo que es el torno como una máquina herramienta. En la industria el torno convencional o torno paralelo, bueno se le conoce como torno convencional o torno paralelo. Este es más que todo verdad es una máquina herramienta para hacer piezas o mecanizar piezas de revolución que son simétricas, su principio de funcionamiento se basa en tres movimientos principales, que son los movimientos de corte, movimiento de avance y movimiento de penetración. En esos movimientos se les tiene que dotar a los dos elementos que van a estar en contacto, la herramienta y la pieza. La pieza va montada acá, la pieza va montada en este shock y se le dota el movimiento de giro, con un movimiento de giro y la de movimiento de corte. La herramienta, la herramienta se monta acá y es la que se le dota dos movimientos, el movimiento de corte, de avance y el movimiento de penetración, dos movimientos más. Pero para comenzar a hablar de las partes, pues yo voy a comenzar hablando más que todo pues de, 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 del cabezal. Todo esto es el cabezal fijo, del torno. En el cabezal fijo vamos a encontrar las partes más grandes y más pesadas, vamos a decir así, por lo menos tenemos los controles, que en algunos tornos aparecen botones acá. Acá, en este modelo de torno coreano, marca en Jonsu, los controles vienen en esta parte superior. Después tenemos acá, tenemos dos cajas grandes muy importantes. En la parte superior tenemos la caja de velocidades. Esta de acá es la caja de velocidades. En la caja de velocidades, a ver los torneros, a ver si vamos acá. La caja de velocidades, nosotros vamos a encontrar un sinnúmero de palanca para poder aumentar o disminuir la velocidad que nos provee el motor. De esa manera nosotros vamos a aumentar o disminuir la velocidad de la pieza para poder lograr mecanizado o cubido o calidad de rugosidad superficial diferente. También eso va a depender del material de la pieza que tenemos mecanizando. Entonces este tiene tres palancas para poder cambiar velocidades diferentes. En este caso vamos a encontrar tres rangos de velocidades diferentes en este modelo de torno. Las velocidades que son bajas, las velocidades que son medias y las velocidades que son altas. Entonces, la velocidad más baja siempre la vamos a encontrar en la selección A. La velocidad media va a estar en la letra C y la velocidad más alta va a estar en la letra C. Perdón, B. Gracias por su apoyo. En realidad, como los estoy viendo ustedes, no estoy viendo acá, ver. Entonces, este es un selector para poder lograr cuatro rangos de velocidades diferentes. Cuatro por tres, doce velocidades son las que tenemos acá. Esta de acá selecciona la letra de la velocidad. La baja, la media y la alta. Y acá tenemos aquí para neutro, por decirlo así. Entonces, aquí seleccionamos velocidad, seleccionamos el rango y aquí la letra del rango que está activo. Acá, lo que nosotros hacemos es simplemente seleccionar el sentido de dirección de los automáticos. Esto aquí tiene que estar seleccionado, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho y en la parte central, pues que es neutro. Acá, más abajo, tenemos la caja de avance de los automáticos. Para los avances de los automáticos, para que nosotros podamos lograr avance de los automáticos, tenemos que llevar a coincidir cuatro palancas diferentes. Cuatro palancas diferentes. Estas tres y esta última palanca van a jugar una posición para lograr un avance de automáticos. Y con este selector que tenemos acá. Ahora, ¿cómo sé yo el avance? ¿Cómo sé yo la velocidad que tiene? O si hablamos de la caja, si hablamos de las velocidades. Vamos a hacer otro video, ¿verdad? En donde especifiquemos eso para no hacer esto. Porque este más que todo el objetivo es ver las partes del torno. Entonces, pero eso va a depender de las tablas. Cada máquina, cada marca, cada constructora, ya le imprime unas tablas. Y en las tablas vienen definidas pues las velocidades. Tres cosas importantes. Las velocidades que pueden lograr en el torno según su motor. Pueden ver también los avances de los automáticos para cilindrar y refrentar. Y también los avances de los pasos de roscas. Tanto en milímetros o en pulgadas. Entonces, en determinado momento nosotros vamos a explicar ahí cómo funciona esta tabla en milímetros. Esta otra tabla en pulgadas. Y así sucesivamente. Estas tablas que son las de avance. Estas tablas de aquí son para pasos de roscas. Y estas últimas son para avances. No, perdón. Estas últimas dos son de avance nada más. Avances de automáticos. Y vamos a hacer otro video explicando cómo combinamos las palancas para lograr un paso determinado de roscas en milímetros o de roscas en pulgadas. Cómo combinamos las palancas para lograr un avance de automático. Si hace de refrentar. Por ejemplo, esta tabla es para cilindrado. Esta tabla es para refrentado. Entonces, hay que combinar las palancas, ¿verdad? Para lograr un avance de ese automático. En esta parte, generalmente, todos los tornos vienen diseñados. Bueno, no he visto que venga hablando de torno convencional y torno paralelo. No he visto otro que los trenes de ruedas los traigan a otro lado, ¿verdad? Entonces, en el caso de este modelo, la compuerta viene de esta manera. Acá nosotros encontramos el principal responsable de lograr las velocidades, todas las velocidades de que hemos venido hablando. Las velocidades del shock, las velocidades del shock, la velocidad de los automáticos o semi-automáticos. Estos tornos son semi-automáticos. Y también los avances de paso de roscas, ya sea en milímetros o en pulgadas. Entonces, los números que nosotros encontramos en la tabla. Acá, por favor, acerque que salga ahí la tabla. Por ejemplo, este de acá. Esta es la combinación de un tren de ruedas que debe estar montado. ¿Se ve el dedito ahí? Para acá. ¿Ya vieron? Eso también en el laboratorio, allá en el aula, se tiene que explicar que es un tren de ruedas, cómo combinar la relación de transmisión, que si gira 20 el conducido, cuánto girará el conductor, dependiendo de la cantidad de dientes. Entonces, eso se tiene que explicar allá. Pero acá, nosotros tenemos que ver cómo montar estos tres señores en el eje principal que va para el torno o alucillo principal. Este es el lucido o la nariz del torno principal. Este de aquí es el intermediario que comunica a ambos y este es el que va acá a la caja. Aprovecho la oportunidad que en cierto momento ya tenemos que también ver una clase de lubricación del torno. Entonces, este de acá que hice hoy, de aquí es este. Porque como es una caja, hay una caja de engranajes para lograr diferentes velocidades, un montón de piñones jugando en diferentes posiciones. Sería bonito que miráramos el video también de cambio de aceite que hicimos en la vez pasada. Entonces, acá es para ver lo del aceite. A más adelante, al frente, están las mirillas. Entonces, si podemos ver, por ejemplo, esta. Esta es una mira en donde se ve el nivel de aceite. Este de acá, esta mira de acá. Retirate un poquito. Retirate un poquito. No, me refiero de dar la toma. Esta mira de acá es para ver la de la caja de... Porque esta es una caja independiente. El aceite que está en la caja de velocidades. Y la otra, acá. Retirate que salga todo ahí. Esta mira de acá es para ver el aceite que está o que debe de estar en la caja de avance. Si se queda sin aceite, esa parte de la que se va a dañar, se va a recalentar. También tenemos que ver lo del lubricación. La importancia del aceite es una caja de velocidad. Por favor, a camarógrafo oficial. Volvemos nuevamente. Entonces, este es el tren de ruedas. Muchos tornos, muchas máquinas, traen juegos de ruedas intercambiables. Entonces, ¿qué significa? Que se pueden quitar unas y montar otras. En este caso, esta trae esta que ustedes miran que no está haciendo nada. Se pueden intercambiar con esta otra. Igual esta con la otra. Pero este modelo de tornos solo trae esto. Hay tornos de otros modelos, de otras marcas que traen juegos hasta de 6. Hasta de 12. Piezas intercambiables de engranaje. Este solo trae esto. Entonces, este es el tren de ruedas. Una lira. ¿En dónde se monta? En una lira. Al cada varón. O un sillo de esto. En donde se monta. Se le dicen dedos de la lira también. ¿Verdad? Que en donde se monta cada uno de los piñones. Se mueve para poder ajustar y que se engrane cada uno de los elementos. Cuando uno está haciendo esto. Cuando uno hace mantenimiento. Cuando uno los limpia. Cuando uno les echa grasa. Porque deben de tener un poquito de grasa. La máquina no debe de tener energía. Por seguridad. Ha habido ya mecánicos que han quedado sin dedo ahí. Imagínense pasar el dedo. Acá. Si mi dedo pasara ahí. Con este en funcionamiento. ¿Verdad? El pedazo de dedo queda ahí. La otra parte que nosotros vamos a ver. Pues es. Este. Un conjunto de poleas escalonadas. Las poleas escalonadas. Es el mecanismo de transmisión. Que ocupan para pasar. El movimiento del motor. Al torno. ¿Ya vieron? Entonces. Estas poleas. Estas correas. También. ¿Verdad? Cuando se dañan. Se cambian. Hay que estarlas limpiando. También. El. Si se le da mantenimiento al torno. También hay que revisarlas a ella. Entonces. Son poleas escalonadas. Estas son. De cuatro escalones. Entonces. Deben tener cuatro correas. Cinco. Parece que me está apuntando. Me está apuntando apuntar. Vean. Son cinco canales. Entonces. Este es un tipo de freno. Angel. Por favor. Usted ya sabe dónde hay que apretar ahí. Para que ellos vean. Ahí. ¿Ya vieron? Este es el freno. Acerca de para que vean el tambor. Ahí se acercan las mordazas. Acerca de las mandíbulas. Este es el mecanismo. Para que vean. Vean el mecanismo de freno. Del torno. Entonces. Prácticamente. En ese entonces. Es el motor eléctrico. Tendríamos mecánicamente. Que buscar cómo entrar. Para ver su placa característica. Porque es muy importante. Saber las características del motor. Porque eso me va a determinar. El consumo energético. Eso me va a determinar. Por el resto económico. Ah. También verdad. También aquí. Si aquí lo trae. Sería genial. Vea. Ahí también. Ahí lo debe de decir. Otro punto. O aspecto muy importante. Que lo voy a mencionar ahorita. Cuando uno tiene un torno. Hay tres. Cuatro elementos. Que uno tiene que tomar en cuenta. Y que son muy importantes. Para ver su capacidad. Primero el motor. La potencia en watts. Que tiene el motor. Para poder mover una pieza. Después de eso. En el torno. Lo que tenemos que ver es. Para poder ver la capacidad del torno. Acá. Es la longitud de la bancada. El largo. Es más. Así se nombran. Así se denominan. El largo de la bancada. Es algo muy importante. Que van de medio metro. Un metro. Un metro y medio. Dos metros. Y así sucesivamente. El largo de la bancada. Y lo otro es. El diámetro. Mayor. Que él puede. Tener acá montado. Eso se le dice. Diámetro de volteo. Hay algunos tornos. Que esta parte de acá. Es desmontable. Esto. Este es fijo. Se desmonta esta parte. Para que él pueda. Tener. Mayor acceso. O mayor diámetro. De montar una pieza ahí. La potencia del motor. Para tener la capacidad del motor. El largo de la pieza que yo puedo montar. Lo define la bancada. Y. El diámetro de volteo. Por lo del diámetro. Entonces. Acá tenemos esa parte. Entonces. Ahora venimos acá. Esta es la. Prácticamente. La bancada del torno. Viene provito de una guía deslizante. Para que se mueva todo esto. Para que podamos mover. Todo esto. No hay esa distancia. Este de acá. Es el. Cusillo de rosca. Este de acá. Es el cilindrado. Y este de acá. Es el de encendido. Entonces. Nosotros vamos a ver. Estos tres ejes. Para cuando estemos cilindrando. Y vamos a poner automático. Este debe estar en funcionamiento. Si estamos roscando. Este debe estar en funcionamiento. Debe estar girando. Si el automático no funciona. Este no está girando. Entonces se debe a que este está. En algún momento. Ya se perdió la transmisión del movimiento. Entonces. Los tres usillos principales. El de rosca. El de cilindrar. Y el de encendido. Todo esto de acá. Acá nosotros tenemos. Un sinnúmero de partes. Que también son muy importantes. En primer lugar. Tenemos la torreta. Que es en donde se fija. La herramienta. Hay torretas que son desmontables. Hay otras que no. Hay porta herramientas. Que son ajustables. Hay otros que no. Este es todo fijo. No se puede auto ajustar. Como hay un motor. No se puede auto ajustar. Para centrar la herramienta. Después de la torreta. Tenemos lo que es. El carro. Superior. Este es el carrito superior. Este. Se puede girar. Los trescientos. Se aploma en los tornillos. El gira totalmente. Se puede poner en una posición determinada. En grados. Por eso tiene una graduación acá. Aquí como podemos ver. Tiene una graduación. Para poder determinar. Una cantidad de ángulo. Determinado. A que uno desee. Después de el carro superior. Tenemos el transversal. Este es el carro transversal. Y de último. Tenemos el carro. Este. O longitudinal. Que le llaman también. De ahí tenemos un par de palancas más. Que sirven para. Siempre que miremos. Este símbolo. Este símbolo significa rosca. A donde vaya. Cosas que también tenemos que ir aprendiendo. En la industria. Ir identificando los colores. Que significan encendido. Que significan apagado. Que significan precaución. Los símbolos. Que significan peligro. Los símbolos. Que significan determinadas. Situaciones o cosas. Entonces esto. Siempre va a significar. Este. Rosca. Este de acá es para. Activación del automático. Y aquí es para seleccionar el automático. Ya sea. El automático de él. El longitudinal. O el del transversal. Este de acá es longitudinal. Este de acá es transversal. En esta parte de acá. Tenemos la palanca de encendido. Y de último. De último. Venimos acá. Tenemos el. El cabezal móvil. El cabezal móvil. Vea. Viene. Tiene objetivos principales. Uno de ellos. Pues es. Sostener piezas. Cuando son piezas de longitud. Es grande. Las que estamos montando. Aquí. En la nariz. O pinola que se llama también. Si nosotros giramos. Aquí nosotros podemos montar accesorios. Y podemos montar algunas. Herramientas. Una de ellas es la broca. Pero también podemos montar accesorios. Podemos ver puntos giratorios. Incluso hasta otro hecho. Pequeño. Podemos montar acá. El torno enorme se mira de esa manera. Esto de acá es el anclaje. Este de acá es el anclaje para todo el cabezal. Para arriba ya no se mueve. Para abajo. Entonces lo dejo libre. Este de acá es para anclar o fijar lo que es la píndola. Esta palanca de acá. Y esto pues entonces es para mover ¿verdad? Adentro o hacia afuera. Esta manivela. Está socada. Está socada. Está socada. El torno dentro de los accesorios que puede traer. Puede traer un juego de lunetas. Esta es una luneta móvil. También trae la luneta fija. Ahorita la luneta fija no la tenemos a mano. Pero esta es la luneta móvil. Porque nosotros aflojamos acá. Y se mueve y la podemos sujetar en cualquier parte de la bancada del torno. Ya. En cualquier parte de la bancada del torno. Esta es la que vamos a encontrar también. Bueno, el tornero o como operario. En cierto momento. Él aprende a reparar su torno. Entonces nosotros acá. En cierto momento cuando el toro nos defalla. Pues vamos a tener que venir a curucear acá. O también ¿verdad? Lógico que no les estoy recomendando en lo más mínimo. Meter mano a esto si no tenemos el conocimiento. Siempre hay que buscar al técnico especialista en electricidad o en electrónica. Pero a veces nosotros verás. Si ya han estudiado. Pues entonces en esta parte es el panel eléctrico. El panel de controles. Aquí vamos a encontrar todos los elementos centralizados. Todos los elementos que forman el diagrama de fuerza del motor. El diagrama eléctrico. Su arranque. Su inversión de giro. Acá vemos un pequeño esquema. Miren la inversión de giro. Aquí tenemos la inversión de giro. El arranque sencillo. Miren. Acá nosotros tenemos el esquema. Si el toro no es viejo o es antiguo. Lógico que eso lo han perdido. Sin embargo. En la parte física. Pues nosotros tenemos que identificar. Cuál es el fusible. Cuáles son los contactores. Los contactores de inversión de giro. Pero a grandes rasgos. Lo que aquí hay que hacer. Pues es una pequeña limpieza. Aquí ahorita. Está nuevo. Está ordenado. Por eso tanto los contactores. Las bobinas. Lo lo lo. Todas las situaciones. Verdad. Se miran limpios. Pero como podemos ver. Verdad. Ni tan limpio. Aquí hay que a veces limpiar. Pero. En la industria. Nosotros vamos a encontrar a veces. Tornos que el cablerío. Este en el suelo. Y no es técnico. Trabajar así. Es más. Es bien peligroso. Trabajar así. Entonces. Para que nosotros. Trabajemos acá. Debemos de. Alimentarlo del mail principal. Teniendo alimentado. Del mail principal. Siempre el torno. Trae un montón de etiquetas. En donde me da mensaje. Verdad. Aquí dice. Que debemos de tener precaución. Debemos de tener mucho cuidado. Al momento de. Este. Manipular. Este centro de carga. Porque aquí hay. Alto voltaje. Ahí me disculpan. Verdad. Si. Tal vez la traducción del coreano. No va tan exacto. Verdad. Pero. Bueno. Esto de acá. Para que pueda estar. Encendido. Debemos de ponerlo. En on. Los seleccionamos en on. Y ya tenemos energizado. Lo que es el panel. Bien. Vamos a la tarde. Gracias por ver el video.